No hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale la pena o no vale la pena vivirla, es responder a la pregunta fundamental de la filosofía. Las demás, si el mundo tiene tres dimensiones, si el espíritu tiene nueve o doce categorías, vienen a continuación. Se trata de juegos. Primeramente hay que responder. Y si es cierto, como pretende Nietzsche, que un filósofo para ser estimable debe predicar con el ejemplo, se advierte la importancia de esta respuesta, puesto que va a preceder al gesto definitivo. Se trata de evidencias perceptibles para el corazón, pero que se deben profundizar a fin de hacerlas claras para el espíritu. Si me pregunto en qué puedo basarme para juzgar si tal cuestión es más apremiante que tal otra, respondo que en los actos a los que obligue. Nunca vi morir a nadie por el argumento ontológico. Galileo, que defendió una verdad científica importante, abjuró de ella con la mayor facilidad del mundo cuando puso su vida en peligro. En cierto sentido hizo bien. Aquella verdad no valía la hoguera. Es profundamente indiferente saber cuál gira alrededor del otro, si la Tierra o el Sol. Para decirlo todo, es solo una cuestión baladí. En cambio veo que muchas personas mueren porque estiman que la vida no vale la pena vivirla. Veo a otras que paradójicamente se hacen matar por las ideas o las ilusiones que les dan una razón para vivir. Lo que se llama una razón para vivir es al mismo tiempo una excelente razón para morir. Opino en consecuencia que el sentido de la vida es la pregunta más apremiante. ¿Cómo contestarla? Con respecto a todos los problemas esenciales y considero como tales a los que ponen en peligro la vida o los que decuplican el ansia de vivir, no hay probablemente sino dos métodos de pensamiento. El de Perogrullo y el de Don Quijote. El equilibrio de evidencia y lirismo es lo único que puede permitirnos llegar al mismo tiempo a la emoción y la claridad. Se concibe que en un tema a la vez humilde y tan cargado de patetismo, la dialéctica sabia y clásica deba ceder el lugar, por lo tanto, a una actitud espiritual más modesta que procede a la vez del buen sentido y de la simpatía. Siempre se ha tratado el suicidio como un fenómeno social. Por el contrario, aquí se trata para comenzar de la relación entre el pensamiento individual y el propio suicidio. Un acto como este se prepara en el silencio del corazón, lo mismo que una gran obra. El propio suicida lo ignora. Una noche dispara o se sumerge. De un gerente de inmuebles que se había matado, me dijeron un día que había perdido a su hija hacia cinco años y que esa desgracia le había cambiado mucho, le había minado. No se puede desear una palabra más exacta. Comenzar a pensar es comenzar a estar minado. La sociedad no tiene mucho que ver con estos comienzos. El gusano se halla en el corazón del hombre y en él hay que buscarlo. Este juego mortal que lleva de la lucidez frente a la existencia a la evasión fuera de la luz es algo que debe investigarse y que debe comprenderse. Muchas son las causas para un suicidio y de manera general las más aparentes no han sido las más eficaces. La gente se suicida rara vez por reflexión. Lo que desencadena la crisis es casi siempre incontrolable. Los diarios hablan con frecuencia de penas íntimas o de una enfermedad incurable. Son explicaciones válidas, pero habría de saber si ese mismo día un amigo del desesperado no le habló con un tono indiferente. Ese sería el culpable, pues tal cosa puede bastar para precipitar todos los rencores y todos los cansancios que están todavía en suspenso. Pero si es difícil fijar el instante preciso, el paso sutil en el que el espíritu ha apostado a favor de la muerte, es más fácil extraer del acto mismo las consecuencias que supone. Matarse en cierto sentido, y como en el melodrama, es confesar. Es confesar que se ha sido sobrepasado por la vida o que no se la comprende. Sin embargo, no vayamos demasiado lejos en estas analogías y volvamos a las palabras corrientes. Es solamente confesar que eso no merece la pena. Vivir naturalmente nunca es fácil. Uno sigue haciendo los gestos que ordena la existencia por muchas razones, la primera de las cuales es la costumbre. Morir voluntariamente supone que sea reconocido, aunque sea instintivamente el carácter irrisorio de esa costumbre, la ausencia de toda razón profunda de vivir, el carácter insensato de esa agitación cotidiana y la inutilidad del sufrimiento. ¿Cuál es, pues, ese sentimiento incalculable que priva al espíritu del sueño necesario a la vida? Un mundo que se puede explicar incluso con malas razones es un mundo familiar. Pero por el contrario, en un universo privado repentinamente de ilusiones y de luces, el hombre se siente extraño. Es un exilio sin recurso, pues está privado de los recuerdos de una patria perdida o de la esperanza de una tierra prometida. Tal divorcio entre el hombre y su vida, entre el actor y su decorado, es propiamente el sentimiento de lo absurdo. Como todos los hombres sanos han penado en su propio suicidio, se podrá reconocer sin más explicaciones que hay un vínculo directo entre este sentimiento y la aspiración a la nada. El tema de este ensayo es precisamente esa relación entre lo absurdo y el suicidio, la medida exacta en que el suicidio es una solución de lo absurdo. Se puede sentar como principio que para un hombre que no hace trampas, lo que cree verdadero debe regir su acción. La creencia en lo absurdo de la existencia debe gobernar, por lo tanto, su conducta. Es una curiosidad legítima la que lleva a preguntarse claramente y sin falso patetismo si una conclusión de este orden exige que se abandone lo más rápidamente posible una situación incomprensible. Me refiero, por supuesto, a los hombres dispuestos a ponerse de acuerdo consigo mismos. Lo que acabas de escuchar es solo una de nuestras lecturas filosóficas. Si quieres descubrir más, visita nuestra web anaminecam.com Este vídeo está dedicado a nuestros mecenas. Gracias por hacerlo posible. Gracias. 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 Gracias.